Así ha sido el debut de Cristiano. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo con lo mejor del día en el fútbol internacional en el que os voy a poner las mejores imágenes, los mejores vídeos de lo que ha sido el debut de Cristiano Ronaldo con la Juventus en un partido amistoso. De eso y de muchas cositas más vamos a hablar, pero antes te recuerdo que te suscribas a mi canal si es que no lo estás para tener la mejor información diaria del mundo del fútbol. Empiezo ya con la confirmación de una noticia que os venía contando que era cuestión de días que se acabara produciendo y es que el Valencia ha hecho oficial la contratación de Kevin Gameiro, procedente del Atlético de Madrid y por quien finalmente va a pagar 16 millones de euros. El Atlético ya desde que contrató a Kalinic tenía que ir dando salida a sus delanteros, primero lo hizo con Vieto en calidad de cedido y después con Gameiro que sale vendido hacia el Valencia. Un Valencia que ahora por cierto se junta con 5 delanteros ya que hace unos días confirmó que atraía a Batshuayi con una cesión con opción de compra y luego tiene también a Zaza que tiene pinta que acabará saliendo a Rodrigo Moreno que veremos que pasa en supuesto interés del Real Madrid y tal y a Santi Mina. Pero bueno está claro que 5 delanteros no se pueden tener en plantilla y que el conjunto de Marcelino que creo que se ha reforzado muy bien en líneas generales por cierto pues tendrá que dar salida por lo menos a uno de esta nómina de buenos delanteros que tiene para afrontar ya la liga y su retorno a la Champions League. El Atlético de Madrid por cierto que parece que va a tomar cartas en el asunto con la renovación de Diego Godín ya que el marca está diciendo de que le va a ampliar el contrato dos temporadas más hasta el curso 2021. Actualmente su vínculo termina pues después de esta temporada entra ya en su último año de contrato ya que tiene solo hasta la 18-19 así que pues a partir de enero podría negociar ya con cualquier club y es lo que quiera anticiparse el Atlético de Madrid. Además que la cláusula ya pues era regresiva cada año que pasaba iba siendo un poco menor y ahora se había quedado en 25 millones de euros un dinero que la Juventus por ejemplo estaba dispuesta a pagar pero el jugador en todo momento ha mostrado su necesidad sus ganas y su ambición de seguir en el Atlético de Madrid. Y ahora pues se le renuevan dos temporadas aunque según la información de marca la segunda está supeditada al número de partidos que juegan en la primera. En una política me parece bastante buena porque es una leyenda es un super central a día de hoy de los mejores del mundo pero no deja de tener una edad y nunca sabes cuando va a venir un bajón de rendimiento súbito que suele ocurrir en estos casos. Y ha cerrado el mercado en Inglaterra pero bueno siga habiendo ahí avispitas que revolotean y que pueden cambiar de equipo todavía en lo que quedan en los restos de mercados de fichajes de Europa. Una avispita o un abejorro porque es un tío muy importante es Paul Pogba que le ha dado pues una entrevista en la que ha dicho que hay cosas que se tiene que callar que no puede decir porque sería multado. Esto se enmarca en todos los problemas pues que ha tenido con José Mourinho. Estos dos mantienen una guerra fría que parece que ambos pues por necesidad del club evidentemente tienen que soterrar. Mourinho le cerró la puerta de salida había un montón de informaciones que decían que el futbolista se quería ir a la Juventus y sobre todo al Barcelona pero al final pues el Special One dijo de aquí no te mueves chaval vamos a ponernos de acuerdo y vamos a tirar de esto para adelante. Han empezado la liga bien con un gol de Pogba precisamente que les ha dado la victoria pero bueno yo creo que habrá algo de rumores de aquí hasta el 31 de agosto pero me sorprendería ver a Pogba cambiar de equipo a estas alturas de la película. Y ya que estamos hablando de la Premier pues ha sido el primer conato de Super Domingo, no ha sido un Super Domingo pero bueno ha tenido cositas interesantes. Hemos visto el debut del nuevo Liverpool de Jurgen Klopp, nuevo pues por los futbolistas nuevos que ha traído. Alisson ha debutado, Keita ha debutado pero al final han sido los sospechosos habituales. Mohamed Salah y Sadio Manelos que han dado la goleada al equipo de Liverpool. 4-0, 1 de Salah, 2 de Mané, al final un buen partido del Liverpool que para mí es la gran alternativa a un Manchester City que ha debutado un par de horitas después y que ha demostrado que deja las cosas pues donde las había terminado, empieza las cosas donde las había dejado allá por el mes de abril. Una victoria con mucha suficiencia ante el nuevo Arsenal de Unai Emery, 0-2. La verdad es que desde el principio lo han encarrilado con el gol de Sterling, luego Silva pues ya ha puesto la puntilla pero durante todo momento pues ha visto los 35-40 puntos que hay de diferencia entre estos dos equipos. Le queda mucho que mejorar al equipo de Emery pues como lo voy a hacer de otra manera. Tiene muchas caras nuevas, tiene mucho margen y hoy le ha venido el Coco a visitar. Así que bueno, yo creo que es un equipo que acabará creciendo porque Emery siempre ha dado buen rendimiento en los clubes más allá de que bueno, pues se lo tome más en serio menos la gente. Emery es un gran entrenador y acabará dándoles seguro buen rendimiento a este Arsenal. Y vamos ya con el tema de Cristiano Ronaldo. Ya estáis viendo imágenes, tengo ahí un par de minutos de metraje de lo que ha sido el debut oficioso porque no era un partido oficial en plan Supercopa España que nos venden ahora de Cristiano Ronaldo con la Juventus. Ha marcado el primer gol en el minuto 8 en lo que es una tradición de la Juventus que a una semana del debut oficial en la Liga pues juega un partido contra el equipo Primavera, la Juventus Primavera. Primavera es como llaman allí al equipo B, pues su castilla es el Juventus Primavera y el primer equipo, los hombres de Massimiliano Alegri han ganado por 5-0. El primero lo ha metido Cristiano, luego ha habido dos de la joya de Ibala, un gol de un chico del filial en propia puerta y en la segunda mitad Marquisio. A Cristiano Ronaldo pues se lo ha visto bastante bien, muy integrado ya en su nuevo equipo, jugando, como no podía ser de otra manera, de delantero. Y bueno, pues ya que estáis viendo las imágenes aprovecho para deciros lo que intenta la Juventus que sea su última semana en el mercado de fichajes, ya que ya sabéis que Italia también cierra esta semana antes de que empiece el campeonato. El debut de Cristiano ya estamos en la cuenta de la Real porque es el sábado a las 6 de la tarde en Verona contra el Chievo y veremos ahí quién está, por ejemplo, de lateral izquierdo en la Juventus, ya que Tutosport sigue ahí, dale perico al torno con el tema de Marcelo que van a vender a Alexandro al PSG y que llegaría a Marcelo para suplirle. Yo no le doy ninguna credibilidad, pero bueno, si venden a Alexandro pues por supuesto tendrán que fichar a un lateral izquierdo y también siguen insistiendo con el tema de Sergei Milinkovic-Savic, el futbolista de la Lazio que también, pues antes de que toda la marabunta esta de Cristiano Ronaldo se desatara y cambiara, pues por motivos obvios, la política de fichajes y los planes para el verano de la Juventus, su padre había llegado a decir que su próximo destino, no sabía cuándo, pero que iba a ser la Juventus. Ahora estar intentando ver cómo cuadran eso económicamente, tendrán que hacer malabarismos, pero bueno, hasta el último día van a intentar contratar a Milinkovic-Savic, veremos si lo financian con la venta de Alexandro o con un pago a plazos o cómo, pero ahí intentarían cerrar ya la nueva Juventus, esta de Cristiano Ronaldo, para la primera temporada del bicho allí, con Milinkovic-Savic para el centro del campo y sin vender en ningún caso ya a hombres como Rugani o como Pjanic. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, retorno ya a las noticias del fútbol internacional, ya mañana os he dicho, me vuelvo a Madrid, vuelve el contenido habitual, el volumen y la calidad, que nunca se pierda, así que si te ha molado este vídeo, dale un like y si es la primera vez que me veías, pues suscríbete a mi canal, aquí hablo mucho del Real Madrid, pero también de Cristiano Ronaldo y de los mejores clubes del mundo, así que dale al botón de suscribirte y si quieres saber más de mí, te dejo también en la descripción mi Instagram para que me puedas seguir en esa red social. Muchas gracias por estar ahí chicos, nos vemos en el siguiente.